Con la participación de los atletas del Equipo Nacional de Karate y todas las provincias que practican esta disciplina, se efectuó en sinfocus el torno de élite. Los representantes de la capital por provincias mantuvieron su hegemonía, con ocho medallas de oro, cuatro de plata y siete de bronce. Escortados por Santiago de Cuba, con tres títulos dorados, seis de plata y cuatro de bronce. Mientras que los yomorinos se anclaban en el tercer puesto, con dos metales dorados y uno de plata e igual cifra de bronce. En tal sentido, el entrenador de la capital comenta. En el 2020 no hacíamos este evento, en ese año fuimos campeones igual y ahora volvemos a retomar la corona. Por su parte, la santiaguera del municipio Mella, Juana María Parra Herrera y el capitalino Ernesto Covasilva, ambos integrantes del Equipo Nacional, resultaron los atletas más sobresalientes del torneo de 2024. Para mí esto significa lo más grande, porque yo nunca, desde que estoy en Karate, que llevo muchos años, nunca había podido ser campeona nacional. Y para mí es un orgullo, para mí y para todas las personas que me han apoyado y que me han ayudado. No solamente ser la campeona nacional, sino ser la mejor atleta del evento femenino. Para mí eso significa un logro bastante grande, ya que yo me encontraba en una etapa de mi carrera, donde verdaderamente casi, casi dejo hasta la selección nacional. Y verdaderamente llegar a esta competición y no solo coger dos medias de oro y una de plata, sino ser el atleta más destacado de la competencia. De verdad, eso para mí, guau. De esta manera, finaliza en Cienfuegos el certamen, que después de tres años de ausencia, vuelva a la Perla del Sur y con el propósito de que en el mes de febrero de 2025 se repita la sede. En próximos reportes volveré sobre la cantera de nuevos atletas que vislumbraron en el torneo de élite de 2024. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.